Es la pasión, es la ilusión, este verano el fútbol está en tu corazón Y San Lorenzo, Gudeño tomó el rebote, una buena acción de San Lorenzo por la derecha Bordeando el área, Bota metió la embeta, descargó para Castro que acomodó para su pierna menos hábil Castro Que tinda zurda, deliciosa, pero prefirió el rebote a la derecha Lo sorprendió a Víctor, que voló, el arquero dio rebote, estaba habilitado, Gudeño dominó en el área Y la pelota se le metió cuando hacía poco el partido, el remate de Castro, el desvío, mitad de camino Víctor queda en el techo del arquero, esa pelota que le quedó a Gudeño Y en el área chica dominó y cruzó el remate bien por Gudeño, bien por San Lorenzo En una noche opaca de fútbol, hay un alarido que presagia la tormenta, el de Gudeño Gana San Lorenzo, 1 a 0 A ver qué pasa con esta devota, levantó el zurda, su alto después del buen pase de Castro Gana San Lorenzo, Jorge Sí señor, gran jugada que tuvo parte de una acción fortuita por el remate de Castro Se desvía en el camino, el arquero se pasaba, rechazó con el pie, le cayó a Gudeño Para mí, un pasito adelantado antes que le pegue Castro Después el ex Rafael ha definido un fenómeno cruzado San Lorenzo no encontraba el camino Castro se animó, el arquero dio rebote y Viviño definió Parado Gudeño, 11 goles en su carrera primero internacional El gol de Gudeño, el gol de San Lorenzo